En Texas, que hubo esa masacre nuevamente en una escuela, mueren dos maestros y 19 niños, ¿verdad? O sea, estás hablando de niños, niños nenes, ¿verdad? Y te vuelve esa misma situación en Estados Unidos, masacres, ahí hay ya un montón, pero otra vez en una escuela y eso es lo complicado y por eso traigo este tema como en la mesa. Antes quiero como definir qué es masacre para Estados Unidos, ¿sí? O tiroteo masivo, como sea. En este momento, al corte de mayo, ya van 212, ¿verdad? En Estados Unidos este año. 212. 212. O sea, ¿para qué dimensionemos? Para alarmarse. Claro. Ahora, lo que en Estados Unidos se llama masacre o tiroteo masivo es cuando más de 4 personas salen heridas o muertas. Muertas. O una combinación de ambas. 2 heridas, 2 muertas, 3, 1. Hay 4 involucrados. 4 personas heridas de gravedad o muertas. Eso ya ahí entra en la categoría de masacre. De masacre. Antes de eso, no. O sea, hay 212 de esas. No sabes cuántas mayas de las demás. 2021 fueron 693 de esas, de masivas. O sea, definitivamente hay un problema y fuerte, ¿verdad? Entonces, para vos, ¿qué es lo que origina eso? Ese tipo de violencia en un país. Mira, yo siempre lo he considerado y trato de observarlo, ¿verdad? El comportamiento de gobiernos. Entonces, si vos te fijas, ahorita la moda, la moda está revelarse contra los gobiernos. Uh-huh. Revelarse contra los gobiernos. Entonces, ¿por qué? Porque, este, hay un bombardeo, lo que hablábamos anteriormente. Hay un bombardeo también en donde tienes que volverte exitoso que, que, que... O sea, tienes que enfocarte tanto y tanto y tanto al grado de que, de que sucede eso que estábamos hablando. Se ha descuidado esta generación. Se ha descuidado esta generación que hasta hacen burla en las redes de que, de que se ha vuelto una, una generación frágil que no le puedes decir nada. Uh-huh. No los puedes decir, o sea, no los, no los puedes ni castigar porque se enojan. Sí, sí. Bueno, en otros países te meten preso. Te meten preso. Entonces, ¿y qué es lo que se ha dado? Que se ha metido también en la mente incluso de que, de que un padre no puede corregir porque incluso hasta, hasta se da el caso. De que los hijos terminan matando al, al papá, al abuelo, al, a quien los ha criado, a quien le, a quien les ha dado la mano, ¿me entiendes? Entonces, yo creo de que el tema, el tema este de las masacres libres de todo, lo, lo, lo horrible que son, es como, como una campanita que está sonando. Está sonando. Y lastimosamente, los de allá arriba son los que están dando el ejemplo para todos los, los países. Y, y que no, y que no se alargue de que, de que aquí se, se empiece a tomar ese tipo de ejemplo porque para copiar los malos homos, bala, ¿verdad? Sí, esto, a, a, la disyuntiva de ese, de este tema viene a, a, a tratar de aterrizar en si, este es un tema de que en Estados Unidos hay mucha arma, es muy fácil portar arma, eh, que podrían ser dos temas, es muy fácil portar arma, hay mucha arma, o este otro tema que es, eh, si es un tema psicológico, ¿verdad? Si es un tema de, que, psicológico afectado por, como vos decís, la influencia del, de, de comparar de ese mundo perfecto, eh, o, o los juegos de video, o la violencia que se introduce a través de todos los medios, o definitivamente es esa ausencia de paternidad que, que psicológicamente afecta. O sea, si te fijas, son varias, varios tentáculos que podrían ser, eh, los que de verdad, eh, presionan este botón. ¿Vos por, por dónde te irías de esos? Pues, básicamente, mira, siempre, siempre partiendo de, 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 del tema de que lo que vos me demandes, yo te, yo te lo doy, yo te lo vendo, ¿me entiendes? Entonces, si se está dando este tema del, de, yo creo de que el tema de las armas tiene que ver también mucho, tiene que ver mucho porque, porque al final, al final es una desprotección, o sea, es una falta de protección que hay tanto, tanto paterno y todo. Entonces, en cierta medida, la gente tiende a, a sentirse seguro con un arma. Entonces, yo, yo he leído relatos y de hecho he conocido personas que, que han asesinado a una persona por miedo a ser agredidos también. Como reaccionan antes. Correcto. Entonces, son personas que vos las conoces y son súper miedosas, pero su propio miedo también los lleva a, a cometer eso, esas atrocidades también, pues. Entonces, ahí es donde te digo, y se viene y se mezcla el tema psicológico, el abandono que hay, que los padres por volverse exitosos o que no les falte nada. Descuidan todo, pues. Y, y sucede eso, que los termina educando las redes, los termina educando un teléfono en su cuarto. No vas a salir. Te voy a castigar, te voy a quitar esto y todo. Pero está siendo educado en el cuarto por todo un mundo global, pues. Sí, sí, sí. Sí, ahí es donde viene ese tema de las, ahora, sí, de las armas, ¿verdad? Sí, si a mí me tocara como decidir, ¿verdad? Yo, yo me iría por, por enfocarnos en, 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 en la parte psicológica, en la parte de salud mental. ¿Por qué pienso yo eso? Porque también hay, hay datos duros, ¿verdad? De que el volumen de armas o la facilidad de obtener un arma no necesariamente se convierte en violencia. Está Canadá ahí, como ejemplo. Un país altamente, eh, con alta tendencia a la cacería. Entonces hay un montón de armas y es fácil tener armas. Y no es violento. Luego, Suiza, que per cápita, pucha, será el segundo o primer país con armas por persona. Eh, y no es violento. Entonces, y puedo seguir. Entonces, ahí vos ves que la cantidad de armas, eh, no, no te provocan directamente violencia. Entonces, pienso yo, que no estoy diciendo que con esto yo, yo ni siquiera tengo arma. Pero, pero, ahí es donde voy yo. Bueno, entonces, vámonos para el otro lado. Es la parte psicológica. La parte psicológica. O sea, creo que en países como los nuestros, primero hay que atender eso. Porque si vos decís, desarme. O sea, prohibidas las armas. La gente que va a soltar el arma es la gente que obedece la ley. La gente que, exactamente. El delincuente no va a soltar el arma. No va a decir, ah, sí, me dijo que ya no. Si, venga. Tengo dos AK-47 en la casa. Venga a traerla. Es más, ni las compran legal. O sea, ¿entendés? Entonces, no, 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 sería un desgaste irnos por esa vía. Pero, pero la parte psicológica yo creo que ahí sí. Porque entonces vos ves como la calidad de vida de una Canadá, que la calidad de vida de, 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 de esos otros países, eh, ayudan a que pueda haber una combinación de gente que se dedica a la cacería o a esos deportes y no necesariamente violenta. Violenta. Entonces, eh, que psicológicamente, ¿qué está afectando a los, a los jóvenes para cometer ese tipo de cuestiones, verdad? Sí. Es un exceso de viol, de, de que viven violencia o, o consumen demasiada violencia. Sí. Y, y es que también, también, este, vos lo vas a echar de ver de que, de que la venta de armas sigue siendo un negociazo. Es el número uno. Sí. Sigue siendo un negociazo y a cuáles mejores, a la que menos humo tire, a la que menos colee, a la que llegue más largo, la que tenga el disparo más explosivo. Y eso sigue siendo como los teléfonos. Este es el 2023 y solo te le cambiaron el botón para la parte de arriba. Pero la gente, la gente está con eso, de que yo quiero consumirlo. Entonces, lo que vos me demandés te vendo. Sí, sí. ¿Entendés? Lo que vos me demandés te vendo. Entonces, es bien difícil, pues, porque no mirás tampoco de que, de que se tome una acción para, para controlar, o tener un plan. Un plan de acción para controlarlo, pues. O sea, hablando de que son potencias ellos. Potencias, tienen la inteligencia. Sí, sí. Yo diría que eso. Eso es lo que hay que entender. La parte psicológica, ¿verdad? Como vos decís, trabajar en eso, en la paternidad, ¿verdad? De que los hipotes no estén tan solos. Y tal vez sí quitar la violencia del ambiente, ¿verdad? O, o, o son personas demasiado, psicológicamente demasiado dañadas por, por el mismo comparativo, ¿verdad? Esa vida perfecta del Instagram que, que todo el mundo tiene que ser bonito. Vidas perfectas, cuerpos perfectos. Entonces, obvio, el joven está creciendo, viendo al que no es, no tiene ese estereotipo como menos, y así le castiga. Y luego las mismas redes como tal. Yo, platicábamos con Jaime también en un podcast, me acuerdo, que ahí sí no me acuerdo cuál era, pero, ah, creo que era Generación de Cristal. Sí, tal vez ponemos el link aquí también. Y yo le decía a él, pero bullying siempre ha habido. Y antes era heavy. Pero fíjate que Jaime dijo algo, Jaime dijo algo que sí me llamó la atención, mucho, y es, sí, pero nuestro bullying era casi uno a uno. Tres a uno. Y ahora puede ser, te puede agarrar un mal masivo, o sea, un volumen que sí te puede atemorizar, o sea, te puede impactar mentalmente. Y vos ves, o sea, gente de niveles impresionantes, artistas, que se dejan caer por los comentarios. Eso quiere decir que si te insiste en tanto un volumen de gente, te friega, entonces de repente sí ese impacto psicológico de volumen, de esa presión de ser perfecto, ser bonito, o de ser, recibir bullying de parte de otro, sí puede afectar a alguien al nivel de sembrarle ese deseo de venganza. Incluso, incluso miras, miras también en la vida de los artistas, que ellos tienen prohibido, ellos tienen prohibido, sí, ellos tienen prohibido, por así decirlo, ser, ser, no sé si sea correcta la palabra, pero no pueden ser figuras públicas. O sea, en el sentido de que no pueden ir a un, a un mall, ellos no pueden ir a una tienda exclusiva, porque ellos venden su imagen. Entonces, ese es, por así decirlo, a lo que ellos se dedican, de lo que comen, pero en cierta manera se sufre, pues, porque vos no puedes ir a ver a Doña Juanita, que te haga café con pan, pues. O sea, no puedes ir a sentarte al campo a ver un partido de fútbol, porque, man, tienes rodeado a la gente. Entonces, te quita, te quita la privacidad. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, la demanda que hay, hasta se termina suicidando, pues. ¿Me entiendes? Entonces, todo, todo eso influye, pues. Todo eso influye y ahí es donde uno tiene que poner un stop, o poner un alto y redireccionar. Sí, este, este muchacho que hizo la masacre en Texas, tenía un arma de alto calibre. O sea, yo ahí, esa parte sí, sí creo que sí se puede trabajar. O sea, una combinación de hacerte un estudio psiquiátrico, psicológico, más potente, y que hay una congruencia en el tipo de arma y la edad, y eso, ¿verdad? O sea, también, o sea, un cipote acababa de cumplir la edad requerida para armas, y se compra un arma de, y vos ves la locura de cómo se facilita el acceso a armas. Pero vuelvo y repito, la frase es a darle un arma a un loco, o sea, igual, hasta con un puñal hace un loco hace un desastre. Entonces, vuelvo a la sanidad mental. Yo creo que ahí es donde está el enfoque de Estados Unidos o de los países. Trabajar en la salud mental de su, en la educación, obvio, de las armas, pero también la salud mental de la salud mental. No, 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 no.